Pacheco Carina y Tembeu Azú, 508 viviendas. Bueno, siguen echando la voz en el barrio. Sí, la verdad que sí. Sobre el tema de, en realidad, las 508 viviendas tenemos muchos problemas con el tema de colectivo. Porque por un momento el 508 entraba por los lapachos, salía por los lapachos. Ahora la empresa Don Casimiro colocó otro 508, sería 508 y Tembeu Azú, que entrarían por las viviendas de arriba. O sea, entra por los lapachos, va por Pino Paraná y un descontrol total de horarios. Hay un día que pasa, por ejemplo, entra por un lado, sale por el otro. Entonces la gente no sabe dónde tomar el colectivo. Y una de las cosas que por ahí estamos preocupados los vecinos fue el tema de que no se ponen de acuerdo, no informan, por más que por ahí, bueno, ahí en la 508 todavía no hay presidente de barrio. O sea, no, hay candidatos, pero presidente todavía no hay. Y bueno, por ahí un candidato presenta una nota, el otro llama a la prensa, el otro... Y así, viste, hay un descontrol total. Lo que le pedimos a la empresa es que se pongan de acuerdo y que realmente pueda solucionar la problemática de los colectivos. ¿De qué empresas manejan estas líneas? Ahora entra Don Casimiro y está entrando Bencivenga. Bencivenga, viste, es como que lo limitan un poco a Bencivenga. Porque Bencivenga tenía hasta Cruz del Sur, bueno, ahora ya no entra en Cruz del Sur. Entra solo Itambeguazú. Habíamos pedido que Bencivenga también entre a Itambeguazú, la parte de... Por los hospitales, viste, la comisaría, todo eso. Encima que no tienen horarios correctos, no permiten que Bencivenga entre Itambeguazú, que sería lo ideal, viste. Que las dos empresas puedan participar en los barrios como corresponde. Eso es lo que pedimos. Porque Bencivenga, bien o mal, tiene aire acondicionado. Es una empresa que, dentro de todo, es un 10 para Bencivenga. Don Casimiro, bueno, ojalá mejore. Solo eso pedimos, que se normalicen, que se pongan de acuerdo y que pueda brindar un servicio acorde a lo que supuestamente ofrecen. ¿De cuánta es la frecuencia de los colectivos? Mirá, tenés I-20, por ejemplo, un colectivo, después tenés I-50, viste. Por ahí, 40 minutos, tener 45 minutos, 30 minutos, no es un horario fijo. A veces está atrasado, a veces está adelantado, depende, viste, cómo se maneja. ¿A qué hora corta el servicio en horario de la noche? El 508, 110, sería 110, 508, después tenés 508, a las 9 y 50 sale el último colectivo de transferencia. ¿Tempranito? Sí, de ahí ya no tenés más. Línea tenés el 11, que colocaron ahora hace un tiempo, que entra después las 11 y 10 de la noche, más o menos. ¿Están pidiendo más frecuencias también? Claro, por supuesto, por supuesto, porque si hay una emergencia, ahora por la pandemia, digamos, están como quietas la gente, pero si la gente que tiene que trabajar o tiene que volver del trabajo, nosotros tenemos un grupo que todo el tiempo están preguntando. ¿A qué hora es el último colectivo? Porque se desordena un poco la frecuencia y los horarios, no coinciden. Bueno, el tema de las paraditas, ¿también hay problemas con esto? ¿Tienen lugares específicos? Sí, mirá, en realidad el 508 por ahí te para, cuando entra por los Lapachos, para, viste, los colectiveros, dentro de todo, son tolerables, viste, paran. Hay una sola parada, que está por la avenida Los Laurel, y bueno, esa es la parada, la única paradita que tiene la casita de Don Casimiro. ¿Sería beneficioso añadir un par más? Claro, por supuesto que sí, sí, entonces también se respetan las paradas y uno puede también guiarse y saber dónde esperar el colectivo y saber dónde termina también. Un reclamo que lleva ya cuánto tiempo esto? Ya en realidad, varios tiempos, varias veces, viste, se hizo ese reclamo. Hay un señor que es un candidato ahí que siempre está reclamando, el señor Juan París siempre presenta notas y, dentro de todo, por ahí le responden. Lo que pasa es que hay un debate ahí en el barrio, este, por el tema de quién hace el reclamo, quién pide. Y yo pido como vecina, como vecina que realmente se respeten los horarios, que sea más frecuencia y que los vecinos también puedan estar tranquilos. Porque si tenés una emergencia, tenés que llamar a la ambulancia, por ejemplo, a la noche. ¿Qué llama la ambulancia? No hay otra forma, viste, porque sabés que 9 y 50 es el último colectivo de 508 o 110. Esto del transporte público pasajero en la ciudad de Posadas cansa. Nosotros, desde este espacio social, de la Unión de Presidentes y Dirigentes Sociales, hace muchos años ya que no tenemos enfrentamiento, para decir de alguna manera, porque queremos un buen servicio. En todo Posadas pasa exactamente lo mismo. Hace tres años tuvimos una gran discusión con Temer de Guazú, cuando nos hacía, y que Casimiro le brindaba un servicio nefasto. Bueno, ahí arranca la unión de, aquel entonces, Unión de Comisiones, estuvo presente, acompañó, lo sigue acompañando, lo va a seguir acompañando, porque hay una realidad, y también Guazú es una población de casi 20.000 personas, está muy lejos. No tiene opciones que no sea únicamente esa empresa, y la verdad que no tiene conectividad con nada. O sea, justamente estos días pasados, reviviendo la historia, hace muchos años el Bencivenga entraba, y también viní, y viendo y entendiendo la necesidad de todo Posadas, porque hace 15, 17 días presentamos este reclamo a todas las autoridades que corresponde de tener mejores servicios, y no vemos cambios, no vemos que nos llamen las autoridades. Estamos en una pandemia, el servicio no ha mejorado, por más que hoy el señor Casimiro salga a hacer chocolate en los barrios, no convence a la gente, por más que regale tablet a los docentes, no convence. Acá lo que queremos los usuarios es un buen servicio, y no lo tenemos. Tenemos una alternativa, ya lo habíamos discutido hace muchos años, el incluso de firmada por acta de aquel entonces gobierno, el señor Lambert, para que ingrese Bencivenga a Itambé-Guazú, y hacer una conectividad con Itambé-Miní. Pasaron tres años y sigue siendo exactamente lo mismo. Hoy tenemos un enfrentamiento entre empresarios, lamentablemente sigue perjudicado al vecino. El vecino necesita servicio, usted sabe, recorre Posadas, como en nuestro caso, que somos más de 60 barrios que nuclea este grupo social. Y ahí voy a resaltar en un punto. Yo fui presidente de mi barrio, conformamos la unión de comisiones que se transformó en la unión de presidentes actualmente. Yo no presido este espacio, soy simplemente una persona que la gente confía en las gestiones. Y bueno, las gestiones de hoy es la empresa. Surge la posibilidad de Bencivenga, Itambé-Guazú y Itambé-Miní, y en una conversación que tuvimos justamente esta semana, atento que las autoridades no nos han respondido, hemos decidido, porque la unión atraviesa desde Itambé-Guazú, atraviesa hasta la otra parte de Posadas. En todos lados tenemos presidentes barriales, dirigentes sociales, asociaciones civiles que nuclean este espacio, y hemos decidido, entre todos, pedir el servicio de Bencivenga a toda la ciudad de Posadas. Esto es una necesidad, esto es hoy. Esto no es mañana. La verdad que este señor que se ha enriquecido con la plata del orgullo de ser misionero, deja mucho que desear, no responde, no está a la altura de las circunstancias. En estos días, fíjese que han sacado la cortina, después de casi 3 o 4 meses de pandemia, donde el ministro de la Nación exigía que se sacaran las cortinas, cuando firma el gobernador de la provincia de Misiones recién las saca, nosotros tenemos mucho calor acá, nosotros tenemos 15 días de frío después del resto de verano. Las unidades no tienen aire acondicionado desde hace años que venimos reclamando. Pero, entendiendo las dos empresas, vamos a decir dos, porque a mí me puede decir que Casimiro, que no, que Casimiro, que tipoca, no, eso es mentira. Sabemos que es un monopolio que hoy tiene el 96% del servicio en Posadas y le queda un 4% aproximadamente a Bencivenga de las líneas. Conocemos los servicios de Bencivenga porque los vecinos que viajan, sobre todo Villacabello y qué sé yo, la línea 28 que utilizan, conocen y reconocen un buen servicio. Y hemos planteado esta situación de pedirles a ellos y vamos por esto, vamos por la cuestión formal, vamos a pedirle a nuestras autoridades a través de la firma de toda la ciudad de Posadas. Hicimos dos tipos de firma, la virtual que hemos puesto en el Facebook de la Unión de Presidentes y Dirigentes Sociales y la planilla común, manual, de cada vecino firmante que lo vamos a hacer en toda la ciudad de Posadas. Tenemos la idea de presentar el martes que viene, con el acompañamiento de todos los vecinos de Posadas, sobre todo los presidentes barriales de la zona que atraviesa Posadas y aquellos dirigentes que realmente tenemos un compromiso social. Creemos que la empresa Bencivenga puede estar capacitada para brindar un buen servicio, así que vamos a apostar a eso. Yo soy muy incrédulo, quiero ver para creer, pero lo que yo veo es lo que manifiestan los vecinos que viajan a Villacabello, que tienen servicios cómodos, con aire acondicionado, con calefacción. Entonces hoy ya no es la pelea con Casimiro, porque el empresario está para ganar, pero tiene que esperar un servicio altamente subsidiado y no lo está haciendo. Entonces hoy estamos pidiendo que venga la empresa Bencivenga, que recuerda toda la ciudad de Posadas, nos han pedido desde Villaranú para acá. Tenemos entendido que los vecinos de Garupá piden exactamente lo mismo y creería que Candelaida también va a pedir exactamente lo mismo. Esperemos que esta empresa realmente pueda tener la posibilidad de prestar nuestro servicio. De hecho, tenemos comunicación, vivimos en los medios de comunicación, que ellos mismos han pedido la subvencional. Ese es el paso siguiente que va a hacer la Unión de Presidentes y Dirigentes Sociales. Es decir, aquellos que concurrimos a la audiencia pública, como le llamo yo una catarsis, primero eran 5 minutos y después fueron 3, siempre exigimos servicio, subvenacional, y después el copie y pegue, porque a los 2 o 3 días saca el intendente el copie y pegue, suba la tarifa y listo. La subvenacional no existe. Entendiendo eso, vamos por la subvenacional. Ya se ha expresado el empresario, el dueño actual de la empresa Bensivenga, que él no tiene problema de aplicar la tarjeta subvenacional. Así que vamos por todos los servicios, como tienen que ser las subvenisioneras. Sabemos que maneja el actual empresario Marcelo Vikoski. Entonces no podemos tener un estudio de costo, nunca podemos acceder a la cantidad de pasajeros que ellos pican en boleto para decir, bueno, la tarifa es 10, 20 o 50. Después cuando vamos a la audiencia pública nos hacen el cuadro polinómico, trigonómico, que eso saben los contadores. Eso es para mentir a la gente y terminamos en una marea de números que nunca nos termina diciendo cuál es el costo de la tarifa o cuántos pasajeros ellos llevan para decir el valor real del boleto. Me decías recién detrás de cámara que hay barrios que esperan hasta 2 horas o algunos tienen que optar por tomar el colectivo la noche para poder trabajar el otro día. La verdad que, como decía vos, tuviste que verlo para creer. Sí, yo a veces cuando te cuentan no es lo mismo que vuelvo viva. Días atrás cuando fuimos al barrio Pro Sol 1 y cerca de Estepa, para aquellos que no conocen esta curva al fondo, nos fuimos a la casa de la Presidente del Barrio y había un grupo de personas esperando. Ella nos estaba firmando los papeles para hacer la presentación del barrio, exigiendo también un servicio. Y le digo, yo, ¿qué hace esa gente esperando colectivos hasta ahora? Me dice, no, ellos, el último colectivo entra a las 6 de la tarde. Se van ahora porque mañana tienen que trabajar a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana y el primer colectivo entra a las 7 y 10. O sea, que ya están viajando a las 6 de la tarde para ir a trabajar al otro día. O sea, es inhumano eso. Porque además tienen un servicio cada 3 horas. O sea, entran 3 o 4 veces al día. Y le pregunté a la población, porque si hay algo que son curiosos, me decía que son alrededor de 5.000 familias. Multiplique por 4, Norma. Son 20.000 personas que tienen un servicio cada 3 horas y el último colectivo para venir a trabajar al otro día de tu trabajo tenés que tomártelo a las 6 de la tarde. Para nombrarles uno de los casos más graves que puede haber de otros los servicios. Hace un rato vengo del barrio San Juan Evangelista. Tenía un colectivo. Recién me contaba el presidente del barrio que el servicio es solo a la mañana del 12 que va al hospital. Estamos hablando de salud pública. A ver si entendemos. Estamos hablando de una pandemia. Que el servicio solo funciona a la mañana. Ya a la tarde no tienen servicio. Y los fines de semana no tienen servicio. Lo mismo nos ha pasado con el Tipoca 85. Teníamos cada 20 minutos. Hoy tenemos cada 40 minutos en la mañana. Y a la tarde cada hora y 20. A ver. Se supone que si una empresa que está subsidiada, que presta un servicio público, como siempre digo yo, un comerciante que abre la cortina y no le cierran los números que hace. Baja la persiana. Cierra. No le sale a pedir al Estado plata. Porque si no sería muy fácil. Todos tendríamos comercio. Cada vez que me estoy por fundir le pido plata al Estado. Entonces, este señor está haciendo mal las cosas. Se ha enriquecido en base al orgullo de ser misionero. Ha comprado empresas en Buenos Aires. De hecho, estos colectivos que trajeron hace poco son de Vicente López. Tenemos la información. Incluso tienen una demanda penal allá porque cobraron subsidios nacionales y no sabemos acá qué van a cobrar. Entonces, desde allá, desde la Nación, han hecho una demanda penal y ojalá que actúe la justicia porque acá, lamentablemente, no tenemos y no sabemos si acá van a cobrar otro subsidio. Sumado que trajeron 50 choferes. ¿Para qué? Hay mucha gente de media y larga distancia que no están trabajando, que necesitan trabajar. Traer 50 choferes a Buenos Aires era necesario. O sea, todo el orgullo misionero de eslogan es un orgullo de campaña. Yo creo que es un empresario, no es un político. Y si fuese un político, es un buen político mentiroso porque nos mintió todo. Ahora, trajo 50 colectivos. ¿Mejoró algo el servicio? No, señor. Al contrario. Empeoró el servicio. O sea, lindo ver colectivos que son de distinto color, para decirlo de alguna manera, que están al servicio de Casimiro, pero el servicio es exactamente el mismo o peor. Ha comprado empresas, o sea, ya no le alcanzó a la Argentina, Buenos Aires, ha comprado empresas en encarnación. O sea, se enriqueció con el orgullo de ser misionero, pero el misionero que tiene que tener el buen servicio no lo tiene. Entonces, por eso hoy ya el enfrentamiento es en serio y la población de Posada, Garupay, Candelaria, donde este señor administra incluso hasta la sube, se cansó. Entonces, hoy vamos a plantear, ya lo habíamos planteado el llamado a licitación pública, hay que esperar, son tiempos prudenciales, pero ¿por qué no dejarle participar a este actual empresario que tenemos conocimiento que tiene servicios parados para ofrecer un buen servicio en la ciudad de Posadas que es la empresa Bencivenga? Apostamos a eso, creemos que nuestros señores gobernantes van a entender la situación porque, como le decía a los gerentes de estas empresas hace ya tres años en una discusión acalorada para decir de alguna manera, ni el empresario ni los gobernantes son dueños de Posadas. Nosotros los vecinos, los votantes somos dueños de Posadas y nosotros no hacemos política partidaria. Los presidentes de barrio no deben hacer por ordenanza política partidaria, está prohibido. Nosotros lo que hacemos es una política social que es muy difícil entender si uno no tiene aspiraciones políticas. Es muy difícil y permanecer en el tiempo peor todavía porque dicen no, este debe tener algún beneficio personal o económico. Mentira. Yo quiero que me investiguen si realmente es así por qué hoy el enfrentamiento sigue y encabeza un vecino con este grupo de la unión de presidente y dirigente que son más de 60 barrios. debe ser por algo, no es por casualidad porque los políticos mienten, el vecino no puede mentirle porque a la vuelta de la esquina no encontramos y ya me mintió. El político se va, el vecino queda. Entonces hay que entender y eso le decía a ellos que tienen que entender que nosotros los vecinos somos los dueños de Posadas, somos los dueños de la decisión política incluso de que nos den y nos presten un buen servicio, altamente subsidiado. Tal como decían los vecinos de los demás barrios, no se trata de pedir cosas extrañas, tampoco es un beneficio sino exigir por el servicio que están pagando. Bueno, exigir un servicio que debería ser normal para el trabajador parece que hoy es una palabra prohibida. El trabajador es el que usa el servicio de transporte urbano. La clase obrera, como decía un viejo político y hoy la clase obrera tiene que estar sometida al hacinamiento, a pasar calores, a estar, como decimos en la jerga popular, abrazado como comadre en desgracia en el colectivo y después nos bajamos y tenemos un distanciamiento social porque aprendimos, ¿cómo aprendimos? Casi seis meses ya. Te vas a la farmacia, un metro y medio, te vas al supermercado, un metro y medio, o sea, ahí está todo bien, pero en el colectivo vos podés ir abrazado con cualquier extraño. ¿Sin barrijo también que se ven dentro de las unidades? Bueno, sin barrijo es una responsabilidad, hay una ley, eso tiene que cumplir. En estos días tuvimos reunión con la gente que viaja mucho y a continuidad. Nos decían, por ejemplo, que no saben dónde está el alcohol en gel, no saben si el alcohol es alcohol o es agua con jabón, o sea, si me van a enseñar a lavar las manos, creo que no enseñaron ya como nos lavamos las manos, le enseñaron a los chicos, bueno, pero si yo voy a subir a un colectivo para que me enseñen a lavar las manos con un agua, con un jabón, no está tomando el pelo, creo que el señor este se equivocó y se ha enfrentado al pueblo. Muchas veces afirma también él que cumplen con el distanciamiento requerido por nación adentro del colectivo, ¿se cumple? No señor, para nada, en ningún momento ha cumplido, por eso reitero lo que había dicho al principio, cuando el señor gobernador firmó un decreto y conociéndole a este empresario yo sabía y le decía a los vecinos, a los dirigentes que iba a ser un error que podría ser un genocidio, yo lo tildé así, si sabe lo que es un genocidio es una muerte masiva, yo lo tildé así y en ese momento tratamos de hablar con el gobernador porque tenemos acceso a algunos contactos y contarle al señor revea esta situación, le mandamos un mensaje, un whatsapp al ministro de salud que revea esa situación, nos parecía que iba a ser un genocidio, tenemos entendido que gracias a Dios no hay tanta contaminación o contagio de COVID, eso es, digo yo, por un lado, bueno, pero uno, una persona que suba, usted se imagina lo que puede pasar, nosotros tenemos una salud pública muy endeble y tenemos que cuidarla, tenemos, entendido que tenemos una salud de excelencia en nuestros hospitales, hay que cuidarla, no tenemos que abarrotar los hospitales como vemos en otros lugares del país, entonces entendiendo esa cosa le pedimos al gobernador que entienda eso por nota, por firma de los vecinos que revea esa situación y que tengamos el servicio que corresponde, cuidar al obrero no es tan difícil porque el obrero es el que usa ese servicio, no es tan difícil. ¿Cuál es el mensaje para el vecino, para el usuario del transporte? Yo creo que el vecino como veníamos diciendo hace rato le perdió el miedo al empresario y le está faltando el respeto al funcionario, no hay que tenerle miedo, muchos temen de dar la cara en los medios de comunicación y ustedes son tan importantes para que este mensaje le llegue a los vecinos de que no hay que tenerle miedo, si hay que manifestarse hagámoslo, en nuestro caso personalmente las manifestaciones nunca fueron cortar calle ni mucho menos, las manifestaciones nuestras son con notas y con firma, pidiendo, exigiendo, siguiendo todo lo que está dentro del marco legal, nada que sea fuera lo legal, entonces el mensaje del vecino de definitiva sería anímense vecino, búsquenos en las redes sociales, le mandamos las planillas, junten una planilla, firmen el barrio y llévenle al intendente de la ciudad de Posada que habilite otro servicio, en este caso la competencia de Casimiro sería que le dé la facilidad a esta empresa que anímense, no es tan difícil porque las firmas no son anónimas, hay que firmar, hay que poner el nombre y apellido, las cámaras sí son públicas, pero esto, sí, esto no sale a público conocimiento, pero bueno, esto es una forma de exigirle al Estado que cumpla con su función, el rol para el cual fue elegido y decirle al empresario muchacho, te equivocaste. Muchas gracias. A ustedes, muy amable.